Estamos aquí en familia, todos juntos reunidos. Hola, ¿qué pasa? Unidito. ¿Se está leyendo? Oye, ¿y Álvaro dónde está? Oye, ¿habéis visto a Álvaro? Vamos a ver a buscarlo. ¿Dónde está? Vámonos. ¿Dónde está? ¡Álvaro! Álvaro. Álvaro. No sabemos dónde está Álvaro. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Estás escuchando? No sabemos dónde estás. Álvaro. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? La puerta, la puerta. No se puede entrar. La llave, la llave, necesitamos la llave. ¿Dónde podemos encontrar la llave? No sabemos qué. No sabemos qué. No sabemos, estamos س mascotizando.